Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo qué es lo que llevo en mi maleta. Me voy de viaje por seis días y antes de preparar mi maleta siempre me gusta ver qué tiempo va a ser en mi destino. Esta vez va a ser las palmas de Gran Canaria, así que como ven hace un tiempo fenomenal. Y bueno, voy a comenzar a enseñarles qué es lo que voy a meter dentro de mi maleta. Bueno, voy a llevar ropa súper, súper cómoda. Tres pares de zapatos, los cuales están viendo uno me voy a llevar puesto. Pues obviamente aquí son mis neceseres. Llevo dos pantalones, cuatro camisetas, llevo dos cardigan, se puede decir, pero realmente me llevo uno puesto. Una camisa, pijama, dos vestidos, en fin, medias. Voy a empezar acomodándolo. Primero, obviamente, los pantalones, que son los que siempre pongo por debajo. Este es el vaquero y en vez de doblarlo, pues lo voy a estirar para que quepan mejor las cosas. A continuación voy a poner mis vestidos, aunque van dobladitos, pero van bien acomodaditos. Voy a enrollar una de las camisetas. Esas, como sé que no se van a arrugar, pues las voy a enrollar. Hay unas como esta de rayas que, pues obviamente no la enrollo porque es la que más se arruga, pero esta que es de algodón, sí que va enrollada. Después hasta arriba voy a acomodar mi camisa, que es la que más se arruga, y luego por encima voy a poner el pijama. Este pijama es nuevo, es de Primark, y me encanta porque es súper, súper suavecito y además muy, muy calientito. Este suéter o jersey lo he metido en la maleta, pero al final lo he sacado porque es el que me voy a llevar puesto, porque es de una manga tres cuartos y es un poquito gordito. Luego del otro lado de la maleta voy a meter lo que es el cardigan, lo voy a estirar. En esta bolsita llevo lo que es mi ropa interior y va bien acomodadita. Aquí, como ven, mi neceser de maquillaje, que tampoco no llevo muchas cosas, que también les hice un vídeo de lo que es lo que voy a llevar en mi neceser. Y bueno, en esta bolsita de tela voy a meter lo que son mis zapatos, así ocupan menos espacio y tampoco no se me mancha mi ropa y se me ensucia, obviamente. En este neceser voy a meter todas las cosas electrónicas, se puede decir. Mis audiculares, mi batería externa, también cables, el cable de la cámara y el cable del móvil. Pensaba yo meterlo dentro de mi bolso, pero prefiero meterlo en la maleta porque todavía tengo un huequito. Mi plancha que no puede faltar. Y listo. Cerramos muy muy bien la maleta. Ahora, este es el bolso que yo voy a llevar a mano en mi bolso. Y bueno, este es como una backpack, no, más bien es una backpack. Es de Sara. Esta ya tiene más o menos como un año, también me la llevé a México cuando me fui de viaje y es súper, súper cómoda. Y bueno, me llevo unas toallitas, aunque son de bebé, siempre me gusta tener unas toallitas en el bolso. Mi cartera, obviamente que esto no puede faltar. La funda de la cámara y la cámara, obviamente que va adentro. Este sobre he metido lo que es mi billete de avión, mi pasaporte. El palo de selfie, no puede faltar. El mini tripod. Mis gafas de sol y siempre llevo unas pastillas por si me he agarrado a la cabeza. Siempre las tengo en el bolso. Y obviamente, el móvil. Y ya estamos listos para viajar. Espero que les haya gustado el video. Por favor, no olviden de suscribirse y seguirme por todas mis redes sociales. Yo te mando un beso muy muy fuerte y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!